Bueno, con un lindo adelanto de dos a tres minutos, según el reloj que usted tenga, ha comenzado el partido en el estadio Salta de la Camiseta. Y en este caso no se nota, o sea, para la gente que está escuchando. ¡Tiene Ñulense! ¡En la línea! ¡Gol! 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 ¡De Ñulense! ¡De Chillán! ¡De Globito! ¡Sí! ¡De Globito! Incluso la toca un jugador de unión en la última línea, intentando evitar que la pelota entrara, pero hay gol! Víctor Felipe Méndez, Méndez que abre para Yañez, última línea, la pica, arriba, cabezazo, gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo el centro! No la dio por perdida a Bastián Yañez y aparece un hombre prácticamente... Que quiere también buscar la posibilidad de desmarcar. Va abriendo la bola para el Chorri y el centro abierto está. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Gol de Unión Española! En centro aparece un hombre por el carril de la derecha. Le pica la pelota abajo al palo de la nariz. Es espectacular. Se salvó Ñubulense. Muy desviado el tiro al chorrí. El centro raso. La bola que queda picando aparece un hombre en línea de fondo. ¡Gana Pérez! ¡Queda suelta esa bola! ¡A quemarropa Nicola Pérez, Bastián! Autorizados para Unión Española, pero me parece que vamos a tener que esperar para ver fútbol. ¡El remate fuera! ¡Corner para la Unión lleva el número! Corner rumbo deportivo.cl ¡Qué lindo chutazo del Rayo Farfán Basti! ¡Cuadra de Chían! ¡Perfecto! Va buscando el cuadro de Unión. ¡Ataca en los rojos! ¡El remate! ¡Gol! 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 ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De Unión Española! ¡Apareció el chorrí! ¡Lo dice Bastián siempre! ¡Déjenle una! ¡Qué mejor! Pase filtro hispanos. El centro abierto. Buena la bola para el chorrí. El chorri, la picó el chorri, pero salió primero el golero Aparece un hombre, el remate Está, está, está ¡Fuera! Salió a cazar uvas el golero El golero Nicola Pérez Que además se gana cartulina amarilla Y le pegó Tomás Galdámez Con una puntita la mira desviada Y apenas se va ese remate de Tomás Galdámez Desde mitad de la cancha Era Diego Acevedo quien chocaba con Nicola Pérez En el centro del campo Quedaba corto el golero de Ñublense Le termina cometiendo una falta Al número ahí 51 minutos y esto se va a acabar Que hay un jugador de Ñublense ¡El remate! ¡Gol! 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 Dejan pasar esa bola Lo descuenta Ñublense Se lleva el segundo de la noche En el minuto 51 Jonathan Turra Unión 3 Ñublense 2 ¡A la noche! ¡Gol!